Más de 500 voluntarios, instituciones diversas, gobierno del estado, por supuesto, el municipio y por supuesto quien hace la fiesta deportiva, todos los ciclistas que año con año vienen a disfrutar y a participar en este evento del reto Majalca. Que a quien no lo haya corrido, lo invito a que lo haga, es una maravilla hacerlo. ¡Suscríbete al canal!